bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar del firmware de las cámaras ip de la marca uniview este en el primer parte se puede decir que son de los parámetros fundamentales que tenemos de que considerar qué es lo que vamos a ver cómo ingresar a una cámara ip en este caso al uniview los diferentes string cómo tiene la dawa como tiene la high vision cómo cambiar la contraseña modificar la fecha y hora actualizar el firmware crear usuarios y cambiar la dirección ip nosotros estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a la venta instalación mantenimiento de todo lo relacionado a cámaras de seguridad les comparto mi número de teléfono fijo les comparto también mi número de whatsapp si tienen alguna consulta duda si éste me alcance con gusto les podré colaborar retornando la marca uniview como les comenté en el vídeo anterior compré la cámara más sencilla es una cámara ip que en el vídeo anterior yo lo añadí fue a un grabador de marca de agua a un xbr en la cámara uniview la dirección ip es 1.13 1.13 lo que yo vi de ventajoso es que esta cámara este firmware puedes cargarlo en cualquier navegador sin necesidad ojo de bajarte algún tipo de plugin en este vez yo lo cargaré en el internet explorer perdón en el firefox yo lo pude cargar sin ningún problema puedes cargarlo en internet explorer y no es necesario como nos lo sucede con el adagua o la high vision que tienes que bajarte en la aplicación o que mejor solamente se ejecuta en el internet explorer de igual que todas las otras te pide te piden que le acepten las políticas de ellos y te va a ejecutar te carga a mí me gustó mucho la imagen de este de esta marca ustedes la están visualizando en el tiempo real en la vida real y lo primero que me va a decir el que si yo deseo cambiar el password el password o la contraseña del usuario admin y tengo tres string normalmente nosotros encontramos en la de agua y en la high vision solamente dos string sub string o extra string no verdad pero aquí tiene tres modalidades recordemos los string es la calidad para que ahorres ancho de banda lo primerito que vamos a hacer es cambiar el password me dice cambiar el password no verdad le va con él me va a decirme el password anterior el password anterior y el nuevo password el password anterior recordemos que el password de estas cámaras es del 1 al 5 1 2 3 4 5 del usuario admin le colocó el nuevo password y puedo ingresar me va a querer me lo reinicia me lo reinicia y me va a pedir la nueva contraseña yo ingresando a la nueva contraseña aquí tengo yo los tres formatos el sub string para que me disminuya la calidad y es el triple string todavía se ve con más mala calidad entonces con estas tres yo puedo es main string sub string string y sub string bien entonces dentro de las opciones básicas dentro de las opciones básicas yo ya sé el modelo yo le comenté que la cámara más económica la más sencilla la verdad tengo en la parte dentro en sí en el firmware en sistemas yo puedo campo encontrar cómo cambiar la hora como yo voy a poder cambiar la hora me voy a tener la verdad tiempo y yo como estoy en ecuador egtm 5 la verdad o pido puedo sincronizar directamente desde la computadora lo puedo sincronizar directamente desde la computadora y ya me cambia la fecha y la hora el mantenimiento aquí me gustó porque normalmente actualmente las últimas versiones del agua del high vision te pide actualizar de forma automática el firmware pero aquí ya tiene algún tiempo tú lo puedes simplemente presionas el botón y él va a buscar y te dice si tiene alguna versión por ejemplo aquí no hay versión detectada de actualización yo lo presione para ver si había una actualización ya no es necesario usar los usb descargar aunque también tienes la opción de buscarlo y actualizarlo del grabador puedes reiniciarlo esta es la parte más importante que acá de ver y usuarios tú vas a poder crear usuarios como lo haces en el agua y admisión recordemos que el agua es un grabador o unas cámaras que no tienen muchas seguridades se puede decir así en grandes rasgos el high vision te tiene más seguridad esta es una media entre los dos entonces en user en usuarios en usuarios por eso que el agua es más fácil se puede decir es más amigable porque no te tiene muchas restricciones en usuarios yo lo que vi que yo puse el nuevo usuario y me pone como no como administrador sino me da que me crea el usuario como lo hace high vision pero como usuario no como administrador aquí yo cree y me dice que es como usuario como usuario bien en la parte de red el objetivo es que yo quiero saber cuáles son las puertas que utiliza no verdad la cámara de igual forma trabaja lo que son los grabadores y necesito cambiar el ip en networks yo le puedo poner de hcp me viene por default de hcp yo le voy a poner es estática y le pongo 100.23 le voy a cambiar la puerta de enlace con la 100.1 la 100.1 y mira recordemos que es 1.13 mi laptop está con 1.100 yo necesito entrar al mismo segmento porque le voy a cambiar la dirección ip que tiene la cámara porque lo voy a añadir en el vídeo anterior era a un nbr le pongo 100.100 a través de ipconfig verifico cuál es la dirección ip que tiene en este caso mi laptop yo hago un pin un pin a 100.23 para ver si está en el mismo segmento de red y me reinicia y ya está el mismo segmento de red aquí ya puedo visualizarlo la imagen que es lo que hemos hecho esta es una parte introductoria lo básico la diferencia que puede encontrar con dao y high vision las tres marcas son excelentes cada uno tiene su fortaleza estoy simplemente investigando esta marca y me di cuenta que puedo ejecutarlo desde cualquier navegador no necesito que sea especialmente internet explorer y se bajen los plugins eso es un punto bueno otro punto bueno que encontré aquí fue que puedes bajarse las actualizaciones de forma automática presionando es un botón y tiene tres string eso se puede decir que es que me ha gustado hasta el momento investigando esto de los usuarios tendría que investigarlo como lo puedes poner como un usuario administrador y todos se parecen todos los firmas tienen similitudes bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial espero hacer el número 2 saludos